No quitarse, ahora se paga el sol, suena, y a las ruedas no volarte. Quiero ponerlo a renovarte a mi manera, en lo que pienso que quisiera. Amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, brindarte caricia. Amarte a la antigua, probarte mi sonrisa, tomarte la mano, agirte la muerte, escribite poesía. Amarte a la antigua, probarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, brindarte, amor, agirte la muerte. de los conciertos que hicieras, amarte a la antigua, entregarte mi vida, dejarte de rosas, cantarte canciones, cantarte la lucha, amarte a la antigua, formarte en soledad, dejarte la mano, abriste la puerta, sin irte a la antigua, amarte como a la antigua. Te escucho como te soñé, como sabes cuando te esperé, y deseo como te soñé, amarte a la antigua, entregarte mi vida, dejarte de rosas, cantarte canciones, cantarte la lucha, amarte a la antigua, armarte en soledad, dejarte de rosas, cantarte la mano, abriste la puerta, sin irte a la antigua, amarte como a la iglesia, 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 amarte como a la iglesia